esta madre wey para podermos ir hay gente, tienen que venir wey, hay que detenerlos los ultimos estan aca wey, tenemos que detenerlos los ultimos estan en la marca verde tenemos que detenerlos, son tres son tres, me esta apuntando a poner el sniper wey me pego, van a venir por ahi, van a ruchar wey estoy deserciando nada aqui esta, viene ruchando vamos por esto, por esto y esta creyendo aqui ostras, mira, mira, mira aca arriba aca arriba mia que te duele queda uno, queda uno que wey wey ta un balazo gordo, aguachaste eso wey que machila, los tres pinches la hay bien cabrona sin vida wey a la verga me mame wey me mame ah wey, la voy a editar wey la voy a limpiar wey, no mame ah